Dios nos bendiga amigos, bienvenidos a la cocina de Paola, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarme. El día de hoy les traigo un pequeño video de un desayuno muy saludable, muy nutritivo, que viene siendo purín de chía, que viene siendo esta semillita que es muy pequeñita, pero que está cargada de nutrientes. Entonces, solamente lleva dos ingredientes y para esto vamos a utilizar tres cucharadas. Una, dos y tres. Tres cucharadas de chía y le vamos a agregar una taza de leche de almendra, que viene siendo esta. Ahora, si no le gusta esta leche, a mí al principio la verdad que no me gustaba, pero ahora la verdad que la disfruto mucho. Yo compro la que es sin endulzar. Se la agregamos. Es algo súper rápido de preparar. Vamos a mezclar muy bien, que todo quede bien incorporado, ya que estas semillas suelen formarse grumos con ellas, como que se pegan. Vamos a mezclar muy bien, que no quede nada de grumos. Y lo vamos a dejar reposar toda la noche. Lo pueden dejar reposar menos tiempo, pero se los recomiendo que lo hagan toda la noche. Así para la mañana que ustedes se despierten, estará listo. Tapamos y lo llevamos al refrigerador. Y aquí ya tengo este listo que lo preparé anoche. Aún hay un poco de grumos, se los vamos a desbaratar. Pero miren cómo se mira. La verdad que no se mira apetitoso. Pero créanme que es muy, muy saludable. Tiene mucha fibra. Está cargado de vitaminas. Solamente vamos a desbaratar bien los grumos. Y lo vamos a servir. Ok, miren cómo se mira. Y para que se les haga un poco apetitoso, créanme que así no sabe mal. De verdad que tiene muy buen sabor. Yo lo que hago es que le agrego tres dátiles. Y plátano. Le pude agregar medio plátano. O un plátano pequeño entero. Así cortado en rebanadas. Incorporamos. Y esto viene siendo un desayuno perfecto. Con mucha proteína. Lo va a mantener satisfecho. La verdad que hasta la hora de su almuerzo. Aquí puede variar. Le puede agregar lo que viene siendo. A mí lo que más me gusta es dátiles con plátano. Pero también le puede agregar nuez. Pasas. Lo puede comer así solo. Fresas. Arándanos. A mí con fresas y arándanos la verdad que no me gusta mucho. Como les digo. Esta es la combinación que más me gusta. Que viene siendo plátano con dátiles. Y aquí si gustan le pueden agregar un poco más de leche. O lo pueden dejar así. Créanme que es muy delicioso. Es muy saludable. Los invito a que lo preparen. De verdad que su cuerpo se los va a agradecer. Y eso sí. Nada más que cuando consuman shia. Es muy aconsejable tomar bastante agua durante el día. Así que espero que esta receta les haya gustado. Déjenme sus comentarios y sugerencias. Y si Dios lo permite. Nos veremos en el próximo video. Que Dios los bendiga.